Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe y hoy de nueva cuenta con una gran oportunidad de conocer, de valorar lo que estamos haciendo por las actuales y las próximas generaciones a través de la excelencia educativa que tiene la UPEMOR, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y qué gusto recibir una vez más en este espacio a su rectora, la maestra Mireia Gale. Bienvenida a Morelos Trabajando otra vez. Hola Carlos, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. ¿Cómo va la UPEMOR? ¿Cómo ha crecido? Yo le preguntaba antes de iniciar la grabación y decía muy bien, pero con un entusiasmo que contagia. Mira, hace un año y medio tuve la oportunidad de estar contigo y platicarte, bueno, de los proyectos. Había muchos proyectos que quedaron incipientes y ahora en este momento ya empezamos a tener resultados. Ya empezamos a tener un reconocimiento muy importante por parte de la sociedad, tanto a nivel estatal, nivel nacional y, bueno, más adelante te platicaré que también a nivel internacional. Ok. En este 2016, ¿cómo está la UPEMOR? Mira, estamos en un proceso de crecimiento y de adaptación. Una de las ventajas que tienen las universidades politécnicas es el tamaño que tienen. Eso nos permite irnos adaptando a las necesidades reales que tiene el Estado y la región, que es hacia donde queremos dirigir a nuestros estudiantes, a nuestros egresados. Entonces, hemos tenido un arduo trabajo con empresarios, con empresarios y con la gente que está trabajando en los diferentes sectores que nosotros estamos alimentando con nuestros alumnos. Y ellos nos han dado la retroalimentación, pero en un ejercicio cara a cara. Sí. No en un correo electrónico o en una ocurrencia, sino en un ejercicio concreto de qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos mejorar, qué es lo que necesitamos quitar. Porque además, en este mundo en el que estamos viviendo, las actualizaciones son constantes. Entonces, necesitamos ir por más, ir por las tecnologías de punta, por el conocimiento de punta. Entonces, ha sido un ejercicio de verdad muy, muy interesante. Y bueno, pues aprovecho para agradecer a toda la gente que nos ha dedicado días enteros en este trabajo. Para refrescar la memoria de nuestros amigos televidentes, ¿cómo está la oferta? ¿Qué ofrece la UPEMOR como carreras alternativas para los jóvenes en nuestro Estado? Mira, tenemos seis ingenierías. Sí. Y una licenciatura. La licenciatura es en administración y gestión. Tiene un plus en las otras licenciaturas de la administración que se ofrecen en otras universidades, que es la parte de gestión. Y en el área de las ingenierías, tenemos en el área de biológicas, tenemos ingeniería en biotecnología y la ingeniería en tecnología ambiental. La carrera de tecnología ambiental es una carrera que yo creo que a la gente nos da un poquito de miedo porque no acabamos de entender en qué va a impactar o dónde voy a trabajar si estudio tecnología ambiental. Y resulta que es una carrera que tiene cabida en todos los ámbitos porque habla del medio ambiente, habla de cómo ahorrar energía, busca el manejo y el conocimiento de todas las tecnologías para las tecnologías novedosas en el área de energías renovables y habla de todas las normas de sustentabilidad y de amables con el ambiente. Entonces es una carrera muy completa y así como puedes trabajar en una empresa, en una empresa muy en forma de energías renovables o en una en empresas que vayan dirigidas al medio ambiente, incluso en oficinas gubernamentales, también puedes trabajar en áreas que no te imaginarías como por ejemplo en un hotel. Un hotel está muy muy preocupado por el aprovechamiento del agua, cómo arreglar el agua contaminada para poderlo utilizar para riego, cómo ahorrar energía eléctrica. Entonces nuestros chicos van preparados para poder dar línea en ese sentido. Entonces bueno en este momento ya te hablé de dos de las ingenierías. Si me voy a las ingenierías más técnicas, tenemos la ingeniería en informática, que nuestros chicos salen muy muy bien preparados, hacen aplicaciones, hacen programas, desarrollan una cantidad de plataformas impresionantes y está la ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, que en el estado la parte de telecomunicaciones somos la única universidad que le estamos ofertando. También tenemos la ingeniería industrial, que bueno pues es una ingeniería que tiene cabida en todos lados, se les da diferentes especialidades a la hora de terminar, entonces bueno es una ingeniería muy muy completa, estamos en el proceso ya que nos den la certificación, porque pues todos nuestros programas son programas que están certificados de calidad, que es una de las garantías que nosotros les damos a nuestros alumnos. Y tenemos la ingeniería financiera, la ingeniería financiera es la más jovencita de ellas, este año sale nuestra primera generación, ya sale la primera generación y bueno también tiene mucha demanda, a diferencia del área de licenciatura, los ingenieros financieros, ellos tienen que proponer, ellos tienen que crear nuevos procedimientos en todo lo que tiene que ver en la ingeniería financiera. Entonces evidentemente están muy cotizados porque un empresario pues lo que quiere es buscar nuevas alternativas y ver cuáles son las mejores maneras de inversión, cómo se puede ahorrar y bueno cuáles son las propuestas que se hacen para obtener mejor beneficio de la empresa. Pues desde acá se escucha primero que no es la oferta tradicional, no es lo que se encuentra en otras instancias educativas de nivel superior, veo desde acá la pertinencia hacia un, enfocado hacia un mercado global como se dice, con los signos de los tiempos modernos desde la informática que sigue siendo necesidad de todos los campos. En la tecnología ambiental, acabamos de pasar una crisis de la tormenta invernal que se conjunta con lo de la influenza, con todo este asunto del cambio climático y ahora una contingencia ambiental en la Ciudad de México que nos ha vuelto a poner los ojos a qué estamos haciendo por nuestro planeta, así que tiene toda la razón de ser que los jóvenes estén enfocados a esto. Exacto, entonces sí, es una de las características de las universidades politécnicas que nosotros tenemos que ofertar las carreras pertinentes y no sólo eso, sino que nos tenemos que estar evaluando año con año, o sea, hay lugar donde trabajar para nuestros estudiantes, los que contratan a nuestros estudiantes los van a seguir contratando, se sigue desarrollando esa línea, entonces es un trabajo constante en el, ese sí es compromiso directo de parte de la universidad. Muy bien, pues vamos a conocer más de la UPEMOR en voz de su rectora después de la pausa, cuando regresemos a Morelos Trabajando. Estamos de regreso en Morelos Trabajando y uno de los signos más visibles evidentemente pues es la población estudiantil que está preparando para los retos de mañana, pero haciéndolo hoy y uno de los centros que más prestigio ha ido consolidando es sin duda alguna la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, la UPEMOR, platicamos con su rectora Mireia Gali y le preguntaba a la maestra cómo estaba la UPEMOR, ya nos dio un esbozo de lo contenta que está, los logros, la certificación, la oferta que tiene, que no es sencillo. Yo me confieso uno de los que se fue a Humanidades y a Ciencia Política y Periodismo porque no me gustaban y no era mi habilidad los números. Estos jóvenes sí tienen una capacidad de abstracción, de razonamiento matemático que tampoco es sencillo ir elevando por la calidad que tiene la UPEMOR en materia de ya una ingeniería en forma, ¿no? Sí, fíjate que sí, que la UPEMOR tiene esa característica. Nosotros estamos egresando ingenieros y el ingeniero sí necesita tener unas bases matemáticas, físicas, en términos generales en las áreas analíticas. Son áreas que históricamente, y no es un problema de México, es un problema a nivel mundial, son difíciles. Yo soy física de profesión y creo que, bueno, la física no es difícil, pero también sí se complica el aprendizaje de esas áreas y muchas veces el cómo se da, la parte docente, en cómo se presentan estas materias, ¿no? Entonces sí son materias muy difíciles, pero una de las características que tienen nuestros estudiantes es que llegan con muchas ganas y saben que son carreras que tienen mucho futuro. Y muchas veces cuando hay algún vacío en el camino, nosotros salimos al quite y tratamos de ayudarlos. Tenemos un programa muy fuerte de tutorías y un programa de asesorías para poderlos poner al nivel, que no se pierdan. Y, bueno, quizá perderemos un cuatrimestre, a lo mejor alguna materia la iremos arrastrando para luego irla recuperando, pero lo que queremos es que lo aprendan bien, que lleven bien los conocimientos. El modelo de las universidades politécnicas está basado en competencias. Es una metodología distinta para enfrentar el conocimiento. Tradicionalmente era el maestro el que les daba el conocimiento o el que les ponía el conocimiento. Ahorita acabo de llegar de una reunión de rectores y había una persona muy simpática que decía, bueno, es que en la época tradicional lo que el maestro enseñaba era la espalda, porque se ponía en el pizarrón a escribir y lo único que enseñaba era la espalda. Entonces empiezan a haber cambios en las metodologías de las enseñanzas y llegamos al modelo de las competencias. El modelo de las competencias que además viene muy impulsado por la OSD, que es un programa en el que Morelos está muy comprometido, ahí a lo que nosotros queremos llegar, porque no me quiero extender mucho en este tema, es que el alumno aprenda a aprender y que sea consciente de sus limitaciones. Esto no lo sé hacer, no sé cómo resolverlo, pero sé dónde buscar los recursos y a la gente que me pueda enseñar y entonces yo voy a poder resolver problemas. Ese es el objetivo principal que buscamos en este modelo basado en competencias. Y es fundamental que la planta docente entienda el concepto, esté preparado, tenga el bagaje, porque está formando esta gente que le va a resolver problemas a la industria, al país, a los centros de investigación, su propia empresa incluso, ya no será el tradicional esquema de voy a formar excelentes trabajadores, van incluso a ser emprendedores y ellos a generar otros esquemas. Exacto. Con respecto a la planta docente estamos trabajando constantemente con ellos, es muy difícil porque nosotros nos formamos en el modelo tradicional y de repente tener que romper todos esos paradigmas para empezar a relacionarte con el alumno de otra manera, es una manera más horizontal en donde tú tienes que recibir cuestionamientos y tienes que estar pensando a la par de ellos, porque ellos quizá te van a dar una solución mucho mejor que la que tú como maestro estás proponiendo. Sin duda, sin duda. Entonces estamos constantemente trabajando con ellos, con los profesores, tenemos una planta importante de profesores de asignatura, procuramos que ellos sean profesionistas del área, nos los robamos de las empresas. Venga para acá. Justamente para que ellos transmitan su experiencia. Real. Exacto. Tenemos que estar con los pies en la tierra, tiene que ser real, tiene que ser ciencia aplicada, que es la base de la ingeniería. Y también trabajamos con ellos y tenemos una respuesta muy favorable, tenemos muy buena disposición cuando les dices, es que no los puedes evaluar nada más con un examen. Tienes que considerar el proceso, tienes que ver cuánto profundizó el alumno en el tema, cómo buscó las estrategias para llegar a la respuesta. Y bueno, ellos de verdad nos ayudan mucho también en este proceso y bueno, mi reconocimiento a ellos. Pues me queda claro que la universidad no es la universidad sin su gente. Así es. ¿Cómo estamos en matrícula? ¿Cuál es la población estudiantil de la UPEMOR? Mira, en el 2015 iniciamos con 2,600 alumnos. Ese es el total entre los alumnos que tenemos en posgrado y los alumnos que tenemos en las licenciaturas. Ok. ¿Va a crecer? ¿Hay una demanda para el crecimiento en el número de estudiantes en la infraestructura instalada de la universidad? Tenemos muchos proyectos. La Politécnica no para. Ajá. Sí, por desgracia, no me puedo comprometer a un crecimiento de matrícula este año porque ya no cabemos. Ok. Estamos utilizando la infraestructura de la universidad en un 110%. Estamos trabajando hasta los sábados, hasta los sábados tarde, para poder cubrir todas las necesidades de la universidad. Pero ya ahorita, yo creo que fue como un reconocimiento al trabajo que hemos estado haciendo. Ya viene otro edificio de docencia y estamos calculando poder aumentar nuestra matrícula para el año que entra, por lo menos con 500 estudiantes más. Y también nos viene otro edificio, un edificio de biblioteca, con lo cual vamos a poder solventar todas las observaciones que tenemos sobre la cantidad de material que no teníamos cabida, no teníamos lugar donde ponerlo para que los chicos se pudieran preparar adecuadamente. Entonces, también nos viene un edificio de biblioteca y, bueno, pues estamos muy contentos en eso. Pues compartimos la alegría, el entusiasmo y los planes futuros que están muy cerca. Después de la pausa le voy a preguntar fechas de acceso, cómo es el proceso de admisión, cómo se puede ir más allá de la UPMOR con los posgrados y las buenas noticias que tiene la vinculación, que es lo más importante, prepararlos para la vida, para enfrentar los retos y solucionarnos la bronca a los que no estamos estudiando ingeniería. Vamos a la pausa, regresamos a Morelos Trabajando. Regresamos a Morelos Trabajando y me encanta poder conversar con la maestra Mireia Gali, rectora de la UPMOR, por las buenas noticias, por el compromiso, por el entusiasmo y se nota la convicción, eso se contagia sin duda alguna y más cuando la expectativa va mucho más allá de acabar la ingeniería que tiene sus retos, sino la oferta del posgrado que tiene la UPMOR. Sí, en este proceso en el que está embebida la universidad, en donde tenemos que estar actualizados, en donde tenemos que dar la mejor oferta a nuestros empleadores, pues también tenemos la parte del posgrado, que parte de la idea, la idea es recuperar a nuestros egresados para que ellos se sigan actualizando. Entonces, hoy en día tenemos cuatro posgrados, tenemos el posgrado en Ciencias de la Biotecnología, ese, bueno, pues es un gran orgullo para la universidad porque está en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, en el PNPC, los estudiantes ahí sí son estudiantes de tiempo completo, no es estudiante parcial, no es una maestría profesionalizante, de las otras que te voy a comentar, pero tienen la enorme ventaja de contar con la beca de CONACYT y vamos para adelante y espero que en breve, pues ya empezamos a ver en el horizonte la posibilidad de poder abrir el doctorado para que continúen con los estudios. Tenemos la maestría en Tecnologías de la Información, esa es más especializada, también es excelente y ahí hacemos un vínculo muy interesante también con el área administrativa. Entonces, no solo profundizamos en el área de la informática, sino que hacemos constantemente la conexión con el área administrativa para que ya saliendo tengan una aplicación. Y ahorita tenemos la maestría en Educación de la Ciencia, es una maestría que también es muy pertinente en este momento, en todo este proceso de la evaluación de la calidad de la educación, hacemos un llamado y una invitación a todos los docentes, a todas las escuelas, de todos niveles, no nada más primaria, o sea, es primaria, secundaria, preparatoria, para que conozcan nuestro programa de estudio. Es importante, es medio en línea y como comentaba, son profesionalizantes, son maestrías que les permiten trabajar de lunes a viernes y entonces las materias las tenemos viernes en la tarde y sábados en la mañana. Eso no quiere decir que es el único momento en el que estudian, porque tenemos la plataforma en línea en donde hay una constante retroalimentación con los profesores para ir trabajando constantemente en eso y bueno, pues que salgan muy bien preparados, que ese finalmente es nuestro objetivo. Y seguramente que está confirmado en los hechos, porque hay logros que quisiera que nos compartiera de el orgullo de los alumnos, de los estudiantes, de la vinculación, incluso ya de irlos captando al mercado laboral. Sí, bueno, estamos muy contentos. Ahorita, lo primero que me viene a la mente es que nos trajimos el segundo lugar nacional en las interpolitécnicas. Es un esfuerzo que hacemos las 60 politécnicas del país porque también en la UPEMOR, además de estar preocupados por la calidad académica, también estamos preocupados por la formación integral. Entonces, también tenemos el área cultural y el área deportiva en la que impulsamos mucho. Y los resultados, bueno, pues se vieron en este... Segundo lugar nacional. Segundo lugar nacional. Traemos nueve medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce. A nivel académico, la Universidad de ISO ha estado haciendo grandes esfuerzos para la internacionalización. Este año mandamos a una chica a Brasil de intercambio para trabajar en una empresa, pero ya embebida en un proyecto, en un proyecto de desarrollo, de desarrollo de tecnologías de la información y de software. Con Colombia, con Colombia nos llevamos la grata sorpresa de que enviamos a dos chicos a una empresa y la empresa quedó tan contenta con su desempeño que los contrató. Tanto así. Uno de ellos decidió regresar a México y el otro no, el otro se regresó. Ya, aquí me quedo. Y la vacante que quedó se ocupó por otro chico que también quiso optar, pues, y vivir la experiencia de la internacionalización, ¿no? Entonces, ahorita tenemos a dos chicos en Colombia. ¿Cuándo se pueden escribir? ¿Cómo hay las fichas de apertura? ¿Dónde deben de recorrer para ver si hay oportunidad de que entren a la UPEMOR? Este, ese reconocimiento a nivel estatal lo estamos viviendo este año. Ajá. Hay 1,100 fichas ofertadas para las siete licenciaturas. Sí. Pero en este momento tenemos vendidas ya la mitad de las, de las, de las, de las, de las fichas. Bueno, y sí lo quiero mencionar porque si están interesados, de verdad se están yendo rapidísimo. Sí hay un interés genuino en ingresar a la UPEMOR. La convocatoria abrió el 2 de febrero y cierra el 30 de mayo. Pero sí tengo que decir en este momento que cuando se me acaben las fichas se acabaron. Y aunque llegue el 30 de mayo, si ya no hay fichas, ya no voy a poder seguir adelante. El proceso de inscripción es muy sencillo. Sí los invito a que nos visiten a nuestra página que estamos estrenando, www.upemor.edu.mx. Ahí viene la descripción del perfil, de las características que tienen que tener los estudiantes que están interesados en, 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 en trabajar en la UPEMOR. Y también vienen las características de cómo van a salir para poderse insertar en el ámbito laboral. Ahí viene todo eso y también viene la, la parte de ingresos. Y ahí viene muy detallado, muy claro cómo tienen que hacer el proceso, el proceso de ingreso. También, bueno, mencionar que tenemos 20 escuelas a las que les damos pase, pase automático. Se llama pase automático y creo que no es muy correcto porque para poderles dar matrícula, sí es necesario que todos los estudiantes presenten el examen de admisión que viene Ceneval a aplicarlo y que se presenten en el curso propedéutico. Son dos requisitos que me pide la coordinación. Sí, pero en el caso de los, aquellos alumnos que tengan 9.5 y que hayan sacado uno de los mejores promedios en el área de matemáticas, en las escuelas que están, están en el, en el internet, no les cobramos ni el examen ni les cobramos el curso propedéutico. ¿Son 11? Son 20 escuelas. 20 escuelas. Son 20 escuelas. ¿Entre ellas? Está el CBT-195, están varias escuelas particulares, COBAEMs, tenemos el COBAEM número uno, que además ese COBAEM el año pasado sacó el promedio más alto en el examen del Ceneval. Qué bien que sea esta cadena, ¿no? Sí. Sabes muy bien de COBAEM, UPEMOR y luego lo que sigue. Exacto. Rectora, muchas gracias por haber venido otra vez a este programa que es suyo, con todo afecto y cariño y admiración, y que sea para bien todo este trabajo, el crecimiento, la primicia que nos dio, los reconocimientos nacionales y extranjeros, y algo que quiere agregar para finalizar. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, y las puertas de la UPEMOR están abiertas. Somos una universidad diferente, y cualquier duda que tengan, váyanos a visitar, se van a quedar enamorados. Muchas gracias, maestra Mireia Gale. Gracias. Rectora de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, el tema del programa esperamos que le haya sido útil, interesante, y por qué no da motivo de orgullo. Soy Carlos Félix, gracias, hasta la próxima. Gracias.